Todo comenzó por estos mangos, benditos mangos que me los regaló Darwin y ya después yo... ¿Y por eso? Ay, no sé qué hacer, tío, no sé qué hacer. Pero fíjese que vaya allí, problema de Juan, fíjese, ¿por qué Juan? No, es que mire, yo estaba pelando los mangos, se los serví y comimos y él todo medio raro conmigo y ya no quiso. Ya después estábamos conversando ya después de todo eso, ya que nos íbamos a acostar. ¿Y de allí? Y no, y vengo yo y le digo, se me suele decirme Darwin. Ah, usted se lo mencionó. Y entonces Juan ahí se sentió mal. Y entonces quiero decir que por eso se salió de la casa, ¿no? Ya de ahí yo lo busqué en la mañana y ya no lo encontré y dije yo tal vez salió, no sé, siempre salí a buscar el pan y todo. Entonces yo por eso lo que hice fue buscarlo a ver dónde estaba. Lo vine a buscar, créanme que ni él ni siquiera ha desayunado por andarlo buscando. Buscándolo. Y vengo y, dada la casualidad, me lo encuentro ahí justo con Rene. Pero platico con él. Pues eso estaba haciendo y todo bien ebrio y empezaba a recapacitar. Estaba hablando conmigo y estábamos ya tranquilas las cosas cuando después de repente de nuevo se me sale decirle. Ah, porque tuvo la culpa, cometió error, ¿verdad? Pero no me lo sentara, tío. O sea, yo sé, la regué, yo sé, yo la regué ahí. Pero usted le hubiera dicho, va, que la perdonara, que porque se le iba a salir. Vamos, los carreros. Pues sí, porque fíjese que, este, eso no solo dice vuelo, así que solo peleando. ¿Para qué? Siente mal, dijo. Me siento mal, tengo ganas de explotar, de, 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 de. Descansa en la piedra, mire. Porque, pues sí, uno, fíjese que así como usted me cuenta, siente usted bien mal, ¿verdad? Pero fíjese que vaya sentadita usted, fíjese que se puede desahogar lo que siente. Y entonces fíjese que porque si uno no desahoga eso, fíjese, está con aquello por dentro, el corazón. Y entonces, fíjese que no hubiera que no. ¿La siente bien mal? Sí. Yo no, yo no quiero que, solo por una tontería vaya a Juan a terminar conmigo y eso yo no lo quiero. Pero tal vez, pero tal vez dice que recupaciste Juan, ¿verdad? Y la busque de nuevo, que la perdone. Imagínese la solución que era yo, nomás, voy a ir a tomar. Se encontró bien encerrado él, ¿verdad? Que a yo más fácil dijo él, voy a tomar mejor. Porque se sintió bien triste él, ¿verdad? Y entonces empezó a salir bien, y a ir a tomar. Y eso no es muy bueno, que ir a tomar. Yo no sé, porque... Porque los pensamientos son bien, mal a los que puede pensar a ti. Me gustaba quedarse en la mañana, y decir, y conversar conmigo. No, le gustaba. Mire, desagüese, voy a ver si busco unos palitos yo. Ahorita hay una rama. Ya voy a regresar, dijo. Ay, desagüese, dijo, lo que siente, dijo. Ay, desagüese, dijo, lo que siente. Ay, desagüese, dijo, lo que siente. Ay, desagüese, dijo, lo que siente, dijo, porque... Ay, desagüese, dijo, lo que siente, dijo. Ay, desagüese, dijo. Ay, desagüese, dijo, como el guapo. Ergo, la chupa, dijo, el gordo. Ay, desagüese, y entonces, en verdad va a dar la razón. Ay, desagüese, como ella, es un humo largo. y entonces allí llamar Juan porque se lo mencionó y pensaba que con él un flecho y se siguió nombrando a él y ahí es que es un flecho que ellos tienen pero yo le digo que tiene que buscar a Juan porque ya de poco a poco van ellos entendiéndose allí y ellos son confundidos Juan porque ven por amistad pero los mangos pero yo le digo que le van a pasar eso a ellos porque grita hay que buscar los leños yo para que de cara ayer de una noche y así tiene la leña de un coño armado con la casa está bien pues y el rollo de ley ¡Suscríbete! 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 Espero que todo esto se resuelva pronto porque extraño mucho a Juan como fuimos de un principio todo normal, todo bien, todo súper chévere. Y ya al final terminar así pues no le veo la gracia. ¡Mira! 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 ¡Si se despliega la leña! ¿No te gusta? ¿Un poquito? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! Pero no llores ¡Están llorando! ¡Es que se oye fácil! Se oye fácil Es fácil, pero si usted se ha empezado mal, no es bueno, de todas maneras, es bueno que usted se ha comportado un poquito, de todas maneras. Pero imagínese, nosotros de primero habíamos estado bien. ¿No la sienta malo? Sí, ahora que yo no sé qué hacer. ¿Qué? Yo lo extraño bastante, todo, todo, desde el principio como yo no sé. ¿Y usted qué hace ahí con esta? Aquí platicando. ¿Platicando después de otra parte? ¿Tenía que ser específicamente aquí? No, pero usted que es un malentendido ha tenido de que me avise con ella. Bájale dos tonitos a su voz, mujer. No le voy a decir nada tampoco, pero al menos con usted tampoco. Van a dejar el palo también hasta con su tío, no le daba vergüenza. Es mi sobrina. Es mi sobrina. También usted no tiene nada por qué estarme ofendiendo ahorita. Que no tiene a su querido Juan, que da data con su tío, ahora hay hasta los montes. ¿Qué le pasa? Sabe, eh, usted no sabe nada del porqué y el motivo porqué yo estoy acá. ¿Usted también? ¿No le va a decir con mujeres que tiene? No, pero... Es mi sobrina también. Es mi sobrina, no confunda las cosas. No las confunda. Dígale que es mi sobrina. Y no le levante la voz a mi tío. Mira qué consta. Y usted acá, eso no es un problema. Usted es otra que hay también de ofrecida. Mira, mamacita, antes de hablar de otras personas, primero véase usted. Ay, sí, pero... ¿A cómo comenzó? Yo, tío, las cosas como son. No, no, no. Ay, que es mi tío. Y sin ser nada, tal vez. O luego con esas mentiras están ahí nada más. Pero... Pero... No, ella es mi sobrina. Disculpe. Esa es su sobrina. Esa es su sobrina. Ay, sí, su sobrina. Dice usted que hay muchos derechos, pero porque está embarazada de mi tío. Obvio. Pues no tiene ningún derecho, señorita. ¿Por qué tendría que estar siquiera casada con él para tener derecho? Paso información. Tengo derecho más que cualquier otra de las mujeres que entiendan. ¿Sabes por qué? Porque yo le voy a dar un hijo y usted tiene que opinar en eso porque no sabe nada tampoco. Pero recuerda, ella es mi sobrina. Esa es también demasiado. Saca a una bruja de la casa y ahora piensa que también hay eso. No, yo recuerda que ella es mi sobrina. Exactamente. Esa es su sobrina. Sí, como no. Ajá. ¿Ha confundido? Sí. ¿Por qué se equivocó? Hace mucho. Sí, yo me equivoqué. Sí, yo me equivoqué. No es usted que no. La viene exagerando. Ni siquiera ni sabe qué es lo que está pasando. Una y solo viene con el gran gato. ¿Y qué está haciendo abrazado entonces? Yo ahí porque ella es triste. Yo también abrazándola a ella. No, es muy triste. Como es mi sobrina. Sí. Pues pongamos que usted tuviera un sobrino, una sobrina. Y yo que dijera. Como es su sobrina. Sí. Que va a ver, parece que usted fuera así también. No, sí. Es que usted ha confundido. ¿Y cómo es? Acaso nos ha ido haciendo algo malo? Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué hace? Un abrazo. Un abrazo. No se le niega a nadie. Sabe usted. Ay, sí a nadie. Sí. Ni menos a la sobrina. Porque aquí ella estaba sentada y yo aquí estaba muy arrustada. Sí. Pero está abrazándola. Que si ella está abrazándola. No me niego porque es mi sobrina. Ay, sí. Su sobrina debió hacerla con su sobrina. A ver. Qué mentira es también esa. Es que mire, mire. ¿Y por qué le sale tan alterada a esta mujer usted? ¿Cómo es que permite que deja que le hable? Qué variedad tío. No me imagines. Oye carito. Ni se me acerque ni se me acerque ni se me acerque ni se me acerque. No mire tío, ¿sabe qué? Yo me voy a ir retirando mejor porque no quiero problemas con su doña. Porque ya veo que... Váyase de aquí, que nadie la quiere aquí. Vaya a buscar a su querido Juan, que es lo único que puede hacer. Es algo que no le interesa. Va bien mal. Vaya a buscar a su Juancito. Va bien mal. Vaya a buscar a su herido, que es el marido. Mira que es eseBL ojo. Vaya a buscar a su mujer. Que se me acerque. Vaya a buscar a su juancito. Vaya a buscar a su juancito. Y dice que me fuese triste. Que fue y usted confundió la cosa. Y ella es mi sobrina. Usted bien sabe. Mi sobrina parece que una sobrina. Es como que yo la llame con su sobrina de usted. Suya. Vaya la puede abrazar y todo. No cambie, no me diga nada de esto. Porque ya sabes que las cosas no son así. ¿Usted qué tiene que hacer de usted? Y nadie está aquí usted? Mira el joven de ella que llegó. para la casa porque en verdad si hay leña hay que llevar más nunca uno hay que quedarse con la leña que esta. ¿Y no la podías comprar? bien pero como ya pedí de palo seco hay para la leña para la casa y leña delgada mire, solo un hombre carito carito, carito, carito caritos, carito, 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 carito que le pasa con, carito, que le pasa con Carito, ¿qué le pasa? Carito, Jenny, Carito, Carito, Jenny, ¿qué pasó? Jenny, ¿qué pasó? Carito, cállese, la Carito se me desmayó. Carito, Carito, ¿qué le pasó? Carito, Caro, Caro reaccione, ¿qué le pasó, tío? Se me desmayó, fíjese. Caro reaccione. Carito, Carito. Yo creo que le gritaba. Dice que no sé, ¿qué le pasó? Caro, Caro. Mire que ha quedado ahí, mire cómo. No se enferma, no tiene nada. No, si depresto, fue pegando la vuelta a usted casi. No le ha pasado nunca. No, sí, primera vez. Carito. Carito. Carito, ¿qué le pasa, Caro? Carito. ¿Cómo? ¿Qué puede ser? Si yo no sé, ¿por qué depresto se ha caído ahí? Si no será por lo que está embarazada. ¿Caro? Si yo no sé, como venía enojada, no sé, si eso le cayó mal. Carito. Carito. ¿Qué podemos hacer ahorita? Carito. ¿Qué le llamamos ahorita, tío? Yo no veo ni cómo hacer. No veo nada ahorita, no veo nada para... Carito. 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 Yo no veo ni cómo hacer, tío. Mire, está temo de levantar, tal vez así reacciona. Mire, hermoso. Caro. Bien. Carito. 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 Le acciones. Carito. Le acciones. Dele más brisa, tío. Dele más brisa. La tengo. Carito. Carito. Le acciones. Mire, son las aficiones que uno lleva, mire. Caro. Carito. Ay no, tío. Seguro. Y yo así de la nada. Eres mayor. Sí, no mire así, solo así, cuando... Si ya me dijo, me votaba. Como de presto, güey. ¡Caro! 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 ¿Qué tiene? No reacciona nada. Es que vamos ahorita, imagínense, ahorita estamos lejos de la ría. No, estamos lejos, güey. Dile antes que usted alcanzó a oír, dije cuando le dije, Jenny. Sí. Mira mi hijo, así, si yo, más que... Mire, son las aficiones que uno lleva, mire. ¡Caro! Bueno, estoy respirando, ahorita todo... Claro, claro. Pero, debemos, la izquierda. Espérate. Ya vamos a ver cómo se... Tenga, me la sentí, para verlo en medio. ¿Dónde están ellos? Espérate. Sí, espérate. Me la sentí... Vamos a ver cómo me va a aclarar. Se nadie me tiempo... Elmastía es pacientes... Gracias.